El Fuerza del Ecuador es ahora mismo un diamante en bruto, quiere crecer, están haciendo las cosas muy bien para crecer, técnicamente son jugadores muy muy buenos, pero le falta pues un poquito formarse, saber competir y cambiar la mentalidad de no que vamos a aprender cada campeonato, cada mundial, sino que vamos a de verdad competir y a querer ganar. Claro que pueden, tienen mucha calidad, pero tienen que capacitar más a los técnicos, tiene que haber un poquito más de apoyo, de las instituciones. Sí, la verdad que aquí en Ecuador desde el 2015 que yo estuve aquí, me marché, se dejó una semilla que está creciendo muy bien, los dirigentes lo están haciendo muy bien y aquí tienen el ejemplo de la academia, la academia con el poquito tiempo que tiene, ahora mismo todo el mundo al Ecuador de ellos, de las formativas que están montando, en dos meses es lo que tienen y del primer equipo, del equipo mayor, cómo ha entrado en fuerte, en la primera categoría que va a disputar ahora por el título. Aquí en Girona lo están haciendo muy muy bien, yo he visto a algunos chicos que han estado ahí en el SICA, en Cuenca, conmigo, que tiene una calidad brutal, tiene un talento asombroso, me dejaron muy asombrados, pero ya más allá del talento lo que importa es lo que están haciendo Juan y el presidente, que están haciendo un trabajo digno, un trabajo muy bueno, humilde. La academia y los jugadores son muy jóvenes, con lo que significa que el futuro lo tienen asegurado. Mira, los valores humanos están por encima de lo económico, el dinero va y viene, claro que es necesario para poder competir, para poder hacerlo un poquito mejor, pero la academia está poniendo una cosa que es lo más importante que hay que poner en la vida, que hay que buscar la excelencia, cada día que se levantan, buscan la excelencia, le meten muchísima pasión, han tomado una decisión de querer dar un paso más de gigante con mi llegada y con querer formarse, eso ya es importante, muchas veces el dinero yo creo que es secundario. Los niños la mayor inquietud que tienen de qué deben de hacer para ser jugadores de élite, como son, y profesionales como son Ricardinho, como el Ferrao y los papás, tienen inquietudes como también el papá que soy yo, de qué deben de hacer para que sus hijos puedan llegar a jugar, a divertirse, la respuesta para ser jugador de élite o para poder ser buena persona, que yo creo que va de la mano, es ser comprometido, ser educado, muy humilde y sobre todo constante, hay que ser muy constante dando siempre el máximo, yo digo que hay que levantarse cada día buscando la excelencia. Y luego hay que intentar entre los técnicos y los directivos, los papás, los dirigentes y todos, es que intentar encauzar a los niños para que no se salgan del camino incorrecto, como pueden ser los hábitos más saludables, y meterles ahí. Lo primero que sean sacrificados, que se comprometan, que entrenen, que no hay que poner excusas para no entrenar, lo siguiente que se dejen aconsejar y guiar por personas que estén cualificadas, como es aquí el caso, lo que tienen, y sobre todo, sobre todo, que den lo máximo en cada momento del fútbol sala. El fútbol sala puede llegar a vivir de ello, puede que no, puede que se quede en el camino, pero lo que sí les va a ayudar es a ser grandes personas en el futuro. Para mí es uno de los mejores que he visto en Ecuador, tanto en mi etapa de seleccionador, como ahora en mi vuelta otra vez, yo creo que es de los mejores, por supuesto en la provincia de Azuay es el mejor colisión que hay, y la verdad que es un privilegio que los muchachos puedan jugar en este parque tan bueno y en estas condiciones tan buenas. Y más si a eso le unes el público que viene, que llena la colisión cada partido, imagínese. Yo creo que invertir en deporte es invertir en salud, el que invierte en deporte es un retorno importante, mientras que los chicos están haciendo deporte y están en un pabellón, los aficionados están en el pabellón viendo jugar al deporte, pues podemos alejarnos un poquito más de cosas feas que hay ahora, como el tema de la droga, del alcohol y estas cosas. Lo que hay que intentar es los padres de familia que colaboren con esta academia, que pujen y los dirigentes de arriba políticos, que sean sinceros, que sean inteligentes y vean lo que tienen aquí, que es muy difícil de conseguir, no solo en Ecuador, sino en todas las partes del mundo. Pues Girón me ha sorprendido, no lo conocía, a mí me hablaban de Girón y la gente dice que la chorrera es lo más conocido. La verdad es que me gusta eso mucho y me ha gustado muchísimo, muchísimo la gastronomía que tiene Girón y que tiene Azuay. Son gente muy sociable, gente muy cercana, una comida espectacular, se come de lujo.